vamos a dejar la cuenta la cuenta bueno señores ya estamos de vuelta por acá por su canal de youtube Nelson Ramírez H y ya vamos a comenzar hablando acerca de las amigas y de los amigos del signo de Leo vamos a ver la fuerza, la energía, la magia con la cual estas cartas se conectan el día de hoy Leo si tienes alguna pregunta, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad lo que tengas la oportunidad te puedes comunicar conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1-917-982-6361 ese es mi número de contacto, mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas vamos a ver Leo que te dicen las cartas el día de hoy la primera carta, la carta del caballo de oro prepárate porque vas a asistir a una reunión de trabajo prepárate porque vas primero la carta del caballo de oro dice prepárate porque vas a asistir a una reunión laboral segundo prepárate porque vas a realizar un viaje aquí hablan las playas, los campos, los ríos prepárate porque vas a asistir a un viaje de disfrute, de placer este fin de semana, vas a compartir con alguien y vas a ir a un sitio a hacerte como una especie de limpieza una canalización, algo a nivel espiritual, algo a nivel religioso la carta del caballo de oro hablan los negocios que están muy conectados con la exportación a la importación de producto aquí nace la exportación y la importación de producto aquí nace la compraventa aquí dice que usted va a comprar algunos productos para procesarlos y venderlos ahora el caballo de oro también dice tienes deseos, tienes ganas, tienes la voluntad de comprarte una moto un carro, un transporte aquí habla que has pensado montar una empresa como que estuviese dedicada al transporte público, a la carga algo por el estilo la carta del caballo de oro con el 2 de basto vas a tener una reunión o una conversación con una hermana con un hermano y lo vas a ayudar a resolver una situación económica la carta del caballo de oro con el 2 de basto y el 5 de copa dice llegará el momento en que tanto esfuerzo valdrá la pena leo llegará el momento en que las cosas te van a comenzar a mejorar apégate al plan ten confianza que el tiempo de Dios es perfecto tu trabajo, tu esfuerzo, tu voluntad tu persistencia, tus ganas de triunfar tu deseo de obtener éxito, prosperidad y evolución en cualquier momento va a llegar mientras la vida te lo permita sigue disfrutando del momento que estás viviendo en este instante la carta de las de espada saca la basura de tu mente saca todo aquello que te impide ser feliz y seguir adelante en las de espada también es una carta que dice cuidado con alguna persona que intenta amedrentarte con algún tipo de arma blanca cuidado si llegas a tener un percanso un problema con alguna vecina con algún vecino con alguien cercano donde tú vives y esta persona intenta amedrentarte o sacar un arma o intentar hacerte daño mucho cuidado con esto ¿sabes qué? hay una frase que dice la magia escúchame bien la magia que estás buscando se encuentra en eso que estás evitando en las de espada debes enfrentar tus temores y tus miedos no puedes vivir atada o atado a un sentimiento a una emoción o a alguien simplemente por miedo simplemente por temor tú no puedes escúchame bien tú debes entender primero en las de espada es una carta de enfrentamiento de enfrentar la vida tal como Dios te la pone o sea enfrentarte a las situaciones no puedes seguir pensando en que no le puedo decir tal cosa porque se molesta si le digo tal cosa se molesta si hago tal cosa se molesta no me deja hablar por teléfono no me deja decirle nada ¿me estás entendiendo? escuchar falta de respeto tú no sirve tú nunca haces nada tú nunca haces nada bien ten cuidado con esa situación viviste una situación déjame decirte algo amiga y amigo del signo de Leo viviste una situación con una persona pero yo pienso que el problema en ese momento fuiste fue usted esperaba que esa persona reaccionara como tú querías esperaba que esa que esa persona dijera lo que tú esperabas y no le diste la oportunidad o no te diste la oportunidad de aclarar es como cuando yo sin pedir nada espero que esa persona me dé lo que yo no le he pedido así me explico es como cuando uno a veces tienes que decirle a la persona mira yo necesito que tú me ayudes en esto las personas no son adivinos las personas no son adivinos usted tiene que comunicarse mira mamá me parece que como tú de la manera en que tú me hablas ya yo soy una persona adulta tú me estás ofendiendo yo te amo yo te quiero pero yo siento que tú no tienes por qué tratarme de esa madera con mi pareja igual con mis hijos igual porque en las de espada hay algo que llevas por dentro que no le has comunicado a tu familia yo no sé si es que tú sientes que tus hijos te han dado la espalda yo no sé si es que tú sientes que has tenido problemas o no te has podido comunicar de manera clara y precisa con tu mamá con tu papá es una conversación tienes que aclarar tienes que fluir con tus emociones y decir lo que siente la carta de la reina de basto la carta de la torre cuidado si tienes a tu mamá con un estado de salud bastante deplorable vas a tener que mirar y observar hacia tu lado a ver si es tu mamá si es una hermana alguien de tu familia está en este momento viviendo una situación difícil su estado de salud cada vez está más deplorable necesita higiene necesita ayuda necesita comer mejor más sano mejor alimentación necesita comprarse sus medicamentos aquí dice la reina de basto con la carta de la torre que tú a veces sientes que toda la carga la llevas tú tú a veces sientes que tú eres la única persona que da que tú eres el único o la única que da la cara porque cuando yo veo la reina de basto y la carta de la torre todos los problemas van a ser donde estás tú tú tienes que resolverlo todo y tus hermanos o tus hermanas bien gracia mira que mi mamá está enferma mira que mi ah bueno está bien déjame decir pero es que tengo mucho pero ahorita no tengo dinero o me avisas cualquier cosa entonces como que toda la carga toda la responsabilidad todo lo estás manejando tú y eso hay que revisarlo la carta de la torre también habla de fuertes dolores de cabeza aquí nace la migraña aquí nacen los dolores en el cuerpo y aquí nacen síntomas que están relacionados a la gripe al flu así que a cuidarse la salud cuatro de copa la carta del 10 de espada la carta del 10 de basto yo no sé si es que tú tienes a tu hija o a tu hijo preso o a una hermana o a un hermano alguien de tu familia que está preso que está detenido pero que en cualquier momento va a poder obtener la libertad que está esperando a veces te sientes como invisible hacia la persona que a ti te gusta hay una persona que te gusta hay una persona que tú deseas hay una persona con la cual tú quieres estar y tú te sientes que tú para esa persona eres invisible ya no existes sientes como que si esa persona ya no te toma en cuenta sientes como que si la relación a nivel emotivo sentimental ya no camina ya no fluye el 4 de copa el 10 de espada y el 10 de basto principio y fin la carta del 4 de espada y la carta del sol vas a resolver un problema que tiene que ver con una casa con una propiedad con un terreno vas a resolver algunos problemas la carta del sol es una carta de cierre de ciclos donde dice prepárate porque vienen cosas importantes para tu vida aquí hablan una operación aquí dice que tú estás esperando que a través de un seguro te den la autorización para operar a alguien de tu familia aquí están esperando un trasplante de órganos aquí estás aquí habla de una reconciliación familiar aquí nacen las reconciliaciones aquí nace la unificación de la familia aquí nace el nacimiento de los hijos aquí nace el nacimiento de los nietos aquí nace el despertar espiritual porque aquí nace la luz a través del túnel un nuevo comienzo la carta del caballo de espada ten mucho cuidado que vayas a salir en algún vehículo y que vayas a quedar accidentada te vayas a quedar accidentado ten mucho cuidado y de no escúchame bien si tienes la oportunidad de ir al mar de ir a la playa trata de no meterte a lo profundo observa el mar y si tú ves que estás muy quieto ten mucho cuidado porque puedes tener corrientes internas que te pueden jalar hay que respetar el mar y esta carta dice amiga y amigo del signo veleo que hay momentos en que tú sientes como el olor del mar a ti la energía del mar como que te atrae tú a veces has tenido sueños en el mar cuatro de oro y la rueda de la fortuna te han salido cartas a pesar de todo cartas excelentes cuatro de oro y la carta de la rueda de la fortuna aquí habla el diseño gráfico aquí habla la arquitectura aquí hablan los cambios de luz aquí habla de pintarse el cabello aquí habla de hacerse intervenciones quirúrgicas mamografías bypass gástrico hacer ejercicios comenzar dietas hacerle un cambio a la vida el cuatro de oro con la carta de la rueda de la fortuna hablan las negociaciones y los proyectos hay un negocio y un proyecto que estás negociando y que se te va a dar la venta de una propiedad la venta de un terreno yo no sé si es que tú trabajas en bienes raíces o trabajas vendiendo autos o trabajas de vendedor de vendedora y vas a tener un buen negocio vas a hacer un buen negocio que te va a quedar un buen dinero el cuatro de oro con la rueda de la fortuna también hace la siembra no sé si trabajas la siembra la ganadería pero te vas a tener una buena cosecha amigas y amigos del signo de Leo tu número de la suerte para hoy 3421 3421 vámonos con el signo de Virgo de Virgo